Muy buenos días hermanos, hoy lunes 2 de agosto, la familia franciscana celebramos la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, conocido como la Porciúncula, el perdón de Asís. Es una devoción Mariana Franciscana. La Porciúncula lleva el nombre así al lugar, una porción, un pedazo de capilla que le regalaron los benictinos a Francisco. Es allí donde se dio inicio a la orden franciscana y es allí donde Francisco también murió. Es una capilla dedicada a la Virgen Asunta, que lo fue donado por los benictinos. En retribución cada año lleva una cesta de peces en agradecimiento, en gratitud. Y por eso hoy celebramos la Porciúncula, el perdón de Asís. El día 2 de agosto de cada año se gana una indulgencia plenaria. Cuenta la historia también que Francisco ganó para sí y sus hermanos, para la humanidad, el perdón de Asís. Explicaré luego. Hoy el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 1, los versículos del 26 al 33. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia entre Dios. Concebirás en tu vientre, le darás a luz un hijo y le pondrás por nombre de Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas nos presenta la Anunciación. Dios siempre toma la iniciativa. Envió al ángel Gabriel que le saluda. Dios te sale, María, llena de gracia. O sea, la llena de gracia en plenitud es María. Y le manifiesta que, le dice a María, no temas, no temas. Has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre de Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El anuncio. El anuncio también en las familias cuando nace un nuevo ser, un nuevo integrante. Entonces, quiero retomar lo que al inicio les decía sobre esta fiesta franciscana. Francisco solía retirarse a orar en esta capilla. En torno a la imagen de la Virgen Asunta se presentaron los ángeles. Cierto día, la imagen le habló a Francisco, pídame lo que quieras. Y ella le respondió, tienes que ir al Papa, que confirme esta gracia, esta petición. Francisco se fue y pidió indulgencia plenaria a todos aquellos que entrasen a esta capilla. El Papa le dijo, ¿cuántos años, Francisco? Y Francisco repuso, no pido años, sino almas, salvación de las almas. De modo que el Papa Honorio lo confirmó de viva voz y el Papa Gregorio XV lo promulgó para todas las iglesias franciscanas. Y en 1983, 1988, se gana en urgencia la porcina todos los días del año. Pero se gana una sola vez. Quiere decir que se puede ganar esta indulgencia esplenaria. ¿Qué es la indulgencia? La remisión. O sea, todo pecado tiene culpa y pena. Cuando se te perdona, el sacerdote te asuelve, te perdona la culpa, manos la pena. Por eso la indulgencia es la remisión de las penas, de las culpas, de los pecados ya confesados. Entonces, hay requisitos. Confesarse unos días antes o después de esta fiesta, rezar por la intención del Santo Papa Francisco, un padre nuestro, el credo, y aplicarlo para un alma. Puedes aplicarlo por ti mismo o por algún otro alma. De modo que hay que participar en la salvación de las misas, de momento, pues, de toda cualquier iglesia franciscana del mundo entero. Entonces, de esa manera se gana en urgencia rezar por el Papa, un padre nuestro y el credo, y aplicar por la intención de un difunto. Y participar de la eucaristía de modo virtual, ya en algunas iglesias se está abriendo, entonces participar también en ella. Entonces, qué importante esta gracia, ¿no? El perdón de Asís. Lo más conocido en el Perú es la porciúncula en los descalzos, como anualmente, pues, se hacía la comida. Entonces, es una tradición. No es que la comida es el que te da la indulgencia, sino el sacramento en sí, de la eucaristía. Habiendo recibido el perdón de Dios, la gracia, lo recibo en mi corazón. Y Cristo transforma nuestro corazón si nosotros lo queremos. Por eso, qué importante el perdón de Asís. En los descalzos, en el ritmo que se realizaba, este año no creo que se había ni el año pasado, entonces se hacía aproximadamente unos cinco mil platos. Venía gente. Entonces, ¿por qué nace todo esto? Porque la gente, como nos dice el Evangelio de Juan, mucha gente seguía a Jesús y le daba también un poco de compasión porque la gente que lo escuchaba tenía que comer, alimentarse y hacer la multiplicación de los panes. Entonces, no se podía dejar de dar de alimentar a la gente que venía desde lejos. Caminaban antes cuatro o cinco horas o venían desde el día antes. Se quedaban. Entonces, para que no pasan hambre, se les compartía, se les convidaba el puchero franciscano. Entonces, es una tradición. Pero lo más importante es que uno tenga arrepentimiento de corazón y reciba a Jesús. Entonces, esta gran alegría de la Virgen María que Francisco ganó para la humanidad. Él no pensó en sí mismo. Pudo haber dicho otra cosa, pero sin embargo, la indulgencia en la Edad Media tenía que pagarse. Hoy es gratis. Solamente nos queda el deseo de confesarnos y de participar en la Eucaristía y rezar por el Papa Francisco y aplicarlo por un difunto. Difunto o por ti mismo primeramente y después, o sea, se gana anualmente una sola vez nada más. No es que dos, yo entro a la Iglesia vuelva a rezarnos una sola vez. Entonces, que le anuncio el ángel que le dijo que la llena de gracia, la Virgen María, que también inspiró a Francisco, le pidió esta gracia de pedirle al Papa. El Papa lo aprobó y así por la ratificación de los Papas, el Papa Gregorio XV, a todas las iglesias franciscanas y en 1988 a la Porciúncula, todos los años, en Asís, dentro de la Gran Basílica, Nuestra Señora de Los Ángeles instalaba la Porciúncula, la Capillita, donde Francisco inició la orden franciscana y donde terminó también su vida, su permanencia en este mundo. Que la gracia y el perdón de Asís nos siga acompañando para poder también nosotros ganar, salvar almas de aquellos hermanos que partieron en esta situación tan difícil de la pandemia. Que así sea el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Paso. Paso.